Bueno gente después de haber armado el computador ahora mostraré algunos juegos en el i3-9100F que está con la tarjeta de vídeo la GTX 970 que estoy seguro que le sacará al 100% al procesador. El primer juego en testear es el Fortnite, el juego está configurado a 1080p con gráficos en bajo y la resolución 3d al 100% y como se puede ver en esta configuración el juego está a 144 FPS casi todo el rato y el uso del procesador igual es alto está al 100% casi todo el tiempo por lo que al caer del autobús el juego no carga las texturas a menos que se limite los FPS cosa que no pasa con procesadores con más núcleos o hilos por lo que con este procesador no se puede jugar a más de 60 FPS o no carga las texturas y vamos al siguiente juego estamos en el Horizon Zero Dawn el juego está configurado 1080p y con los gráficos predeterminados de la tarjeta GTX 970 el juego está arriba de los 40 FPS y el uso del procesador está entre un 40 y 60 por ciento no se sienten tirones tampoco lag tampoco input lag así que el 9100F es perfecto para jugar este juego vamos al siguiente en el project card 3 que está en 1080p o sea full hd y con los gráficos predeterminados de la GTX 970 el juego anda arriba de los 70 FPS y el uso del procesador está en un 90 por ciento promedio el juego no tiene ninguna clase de tirones ni lag así que se puede jugar perfectamente con este procesador vamos al siguiente y el último juego en testear es el Valorant este juego está configurado 1080p y colográficos al máximo funciona arriba de los 140 FPS y el uso del procesador es de un 80 por ciento promedio y no tiene ninguna clase de tirones ni lag y en resumen se puede jugar sin problema el Valorant en el i3-9100F y bueno eso sería unas pequeñas pruebas de este procesador y bueno quizá hacer un pequeño análisis de los juegos para que se den alguna idea de cómo funciona el i3-9100F y tener un pequeño recuerdo de este procesador ya que no está lo vendí ya era el proceso hay un saludo para el nuevo dueño que están los suscriptores y también quiero dar las gracias a toda la gente que se ha suscrito al canal ya que estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores y es la primera meta que debo lograr y gracias muchas gracias y bueno eso sería el vídeo adiós